Bueno, y ahora vamos a otro rubro, porque en Buenos Aires hoy tenemos el gusto de contactarnos con el señor Jorge Velázquez, hombre de la noche, hombre de las discos y también por supuesto representante de Pinar de Rocha. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va Marcelo? Buenas tardes, ¿qué contás? Bueno, al principio... Un poco, viste, con el tema de la cuarentena, un poco aburrido, ¿no? Acá en casa, haciendo cosas diferentes. Bueno, los chicos nos preguntan, íbamos a bailar siempre a Pinar de Rocha, ¿y ahora qué hacemos, Jorge? La verdad, ¿no? ¿Cuánta gente venía a Pinar de Rocha? Bueno, ahora van a cambiar un poco los métodos, pero la verdad estamos ansiosos, viste, a ver qué es lo que va a pasar y cuánto tiempo vamos a tener cerrado el negocio todavía. ¿Cómo se hace para continuar en época de cuarentena, no? Tu propia experiencia, hombre, que te dedicaste toda tu vida a organizar bailes a lo largo de tantos años, ¿no es cierto?, en las discos, bailes también estudiantiles. ¿Qué se hace, no?, con las personas que tienen semejante inversión en discos tan importantes, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo ya hace más o menos cuarenta años que estoy organizando bailes, y bueno, en Pinar de Rocha estoy del 2000, así que te podés imaginar que hace veinte años que estoy trabajando ahí en un complejo maravilloso, muy grande, y bueno, ahora nos vemos todos, inclusive toda la gente que trabaja en mi equipo de primera línea, que realmente ellos trabajaban día a día conmigo, y bueno, y nos encontramos ahora todos sin trabajo, porque realmente esto yo creo que van a pasar unos meses, y hasta que no esté la vacuna no creo de que se vuelva a normalizar todo. Además, vos organizabas también los famosos viajes de egresados, ¿no? Sí, tratamos en lo posible, ¿viste?, de que el gobierno diga que en septiembre o octubre se pueda canalizar el tema de las fiestas de egresados con menos cantidad de público en la concurrencia, ¿no? Nosotros todos los años hacemos fiestas a partir del 21 de septiembre. Yo ya tengo vendido octubre, noviembre, diciembre, todos los días. Te podés imaginar que, bueno, yo hablo con toda la gente, sabe, ¿viste?, lo que nos está pasando a todos, porque la sociedad sabe lo que está pasando. Entonces, ellos no tienen problema de hacerlo o adelantarlo, ¿viste?, o atrasarlo, digo, a la fiesta. Sí, en caso de que no se pueda hacer en octubre, será en enero o en febrero, ¿viste?, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta pandemia, es una incertidumbre para todos. Jorge, vos tenés relación con las empresas que se dedican a eso, como, por ejemplo, como Travel. Ellos también habrían vendido bariloche, vendido a través de distintos, inclusive de distintas formas, con fechas estipuladas para poder viajar. ¿Cómo hicieron al final? ¿Cómo se arreglaron? Ellos arrancan mucho antes que nosotros. Ellos, por lo general, arrancan en julio. Y bueno, sé también que están bastante mal en eso, porque, bueno, todas las empresas de turismo creo que las van a postergar para octubre o noviembre, según lo que diga el presidente, ¿viste?, porque esto es un incertidumbre, ya saben lo que va a pasar, ¿viste? O sea, ojalá que esto se produzca, pero con muy poco tiempo para poder abrir, ¿viste?, porque realmente estamos todos abocados a que nos falta dinero, mucha gente tiene que comer y no tiene, la verdad, tiene que pagar alquileres, ¿viste?, y bueno, un montón de cosas. Y bueno, si no se abre, no sé qué tipo de medidas vamos a tomar y hablar con la gente de la Cámara a ver qué decisiones van a tomar. Lo último, Jorgito. ¿Qué gente está afectada, por ejemplo, a una disco como Pinar de Rocha, que es enorme, gigante? ¿Cuánta gente está afectada, directa e indirectamente? Y Pinar tiene muchísimos empleados, no solamente los que trabajan en relaciones públicas, sino los que trabajan en las barras, los billoques, el personal de limpieza, el personal de técnica. En Pinar de Rocha trabajan más de 300 personas, te podés ir a ver que está muy afectado eso. ¿300 personas? Que están esperando que... Más o menos, calcula que son 300 que trabajan. ¡Qué barbaridad! Jorgito, yo te lo agradezco de corazón, queríamos tener tu palabra también en esta semana, tan importante, y esperemos que la cosa cambie para que se normalice todo. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho que me hayan llamado, saludos a todos, y bueno, a cuidarse, a quedarse en casa hasta que pase esta pandemia. Señor, gracias por todo, es muy amable.